del Galaxy de Los Ángeles, equipo que ha llevado ya varios jóvenes talentos méxico-americanos de la mano de su directora, Demis De Closet, que fujió en México en California, Alcalá fue invitado por el Barcelona y por el pruebo de hacerlo en los Estados Unidos con la Academia del Galaxy y en México con los... ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy quiero que hablemos del fútbol, de lo que nos apasiona a tantos latinoamericanos. Bueno, sin importar de qué nacionalidad uno sea, pues hay mucha emoción, hay demasiadas cosas del mundo que se mueven alrededor de este deporte, pero yo siento que nosotros los latinos de verdad no lo tomamos como muy en serio y esto de portar la camiseta y los colores de la bandera representados en los equipos de fútbol, o sea, como que de verdad yo siento que lo vivimos con mucha, mucha pasión y eso es algo que yo creía, por ejemplo, de los colombianos, ¿no? Yo decía, nosotros los colombianos cada vez que va a jugar la selección somos súper patriotas, nos ponemos la camiseta, nos ponemos los accesorios del color de la bandera, que si nos pintamos la cara, que si nos tomamos alguito mientras vemos el partido, mejor dicho, súper patrióticos, creía yo. Hasta que conocí a los mexicanos y dije, no inventen, están a otro nivel, o sea, es impresionante. Claro, uno ya va entendiendo poco a poco el por qué es que son así de patriotas y es que les ha costado un montón defender esa bandera, defender los colores de la bandera mexicana porque les ha tocado pelear contra Raimundo y todo el mundo, entonces uno dice, ah, pues claro, con razón. Además de que pues tienen una cultura y un pasado prehispánico muy, muy arraigado, muy fuerte, lleno de mucho color, de muchas costumbres, de mucha variedad de comida, de música. Bueno, realmente es que vienen de la gran Tenochtitlán, así que pues claro, era de esperarse obviamente este patriotismo así de fuerte. Y bueno, volviendo al tema del fútbol, el fútbol no se queda atrás. El fútbol mueve pasiones impresionantes. Entonces en México les encanta el fútbol. Pues el día de hoy vamos a ver este video acerca de este joven que se llama Alex Alcala, el verdadero Messi mexicano. O sea, háganme el bendito favor. Y es que obviamente, bueno, ya entraríamos en controversia al tratar de decir quién es el mejor jugador del mundo. Yo pienso que es Messi y creo que los resultados también lo muestran. Pero hay gente que no. Hay gente que se empecina en decir, es Ronaldo y es que Messi. Y la disciplina de Ronaldo. Yo siento que Messi tiene talento, talento sumado a su disciplina. Siento que Ronaldo es más, sí, obvio también tiene su talento, pero siento que ha sido más disciplinado, más que otra cosa. Los dos son excelentes jugadores, de verdad que han logrado cosas impresionantes. Pero sí siento que Messi es un poco un talento más nato. A mi hermano Santiago, el que tiene 15 años, le gusta mucho el fútbol. Y me ha enseñado un poquito y bueno, yo le acompaño siempre a jugar y todo ese tema. Así que bueno, también lo disfruto. Pero nada, nos fuimos. Vamos a ver el Messi mexicano. Recordarles que aquí en la descripción les dejo los créditos del video original para que vayan y dejen su apoyo, dejen su amor, al igual que lo hagan por acá. No les cuesta nada. Y si me apoyan un montón, con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, a lo que te trae de Chencha. ¿Vieron, vieron? ¡Hey! El chaparrón, vean cómo la toca, vean la vinila. ¡Qué bárbaro! Jugó como jefe. Reventó la cintura de dos. Cómo la juega, cómo caracolea, la deja en madrigal. Seguramente has oído hablar de Alex Alcalá. Ese pequeño niño de 1.50 metros que hace un par de años se hizo viral en redes sociales cuando se compartieron videos suyos haciendo jugadas de fantasía al más puro estilo de Ronaldinho. Por aquel entonces, el nombre del nacido en Stockton, California, comenzó a sonar muy fuerte en el ámbito futbolístico internacional y empezó a probarse en clubes como el Galaxy, los Tuzos del Pachuca, Manchester City y el Barcelona, siendo los equipos europeos los que más pelearon por tenerlo en sus entrenamientos. A principios de este 2021 y a sus 15 años de edad, la joya tricolor firmó su primer contrato profesional con el LA Galaxy, mientras pactó un preacuerdo para emigrar a Europa al momento en el que cumpla la mayoría de edad. Si su proceso de formación continúa como hasta ahora, es un hecho que pronto tendremos a un futbolista mexicano más en el fútbol del viejo continente. Y recientemente muchos de ustedes me han preguntado en los comentarios de mis videos sobre qué es lo que ha pasado con este muy talentoso joven. Y aquí se los voy a contar. No le cambies, yo soy Fernando y esto es Aria Técnica MX. A continuación, ¿qué ha sido de Alex Alcalá? El verdadero Messi mexicano. Impresionante. Mero talento futbolístico. Ya andan las ligas europeas. Mexicana de cara al Mundial de Norteamérica 2026 parece estar en buenas manos. En esta ocasión, una joven promesa nacional se ha sumado al proyecto del LA Galaxy, firmando su primer contrato profesional con el LA Galaxy 2 de la United Soccer League, división inferior a la MLS. Alejandro Alcalá Solorio, seleccionado nacional, es la joya del conjunto tricolor que de seguir su proceso futbolístico como hasta ahora, estará en boca de todo el mundo en el futuro. Su alta calidad le ha permitido ser uno de los pocos elementos con un preacuerdo con el Manchester City de la Premier League. El talentoso jugador fue confirmado para integrarse a la franquicia, donde espera adquirir la experiencia suficiente para poder emigrar en un futuro al viejo continente, tal como ha sucedido en los últimos meses con bastantes salidas desde Estados Unidos a Europa. El menudito futbolista tiene un convenio en el que apenas cumpla la mayoría de edad. Los Citizens llevan mano para ejercer la opción de compra, de la cual todavía se desconoce el monto, para llevarse al jugador del que todo mundo habla maravillas en California. Alcalá fue invitado por el Barcelona y por el propio Manchester City a entrenarse en sus respectivos clubes, luego de hacerlo en los Estados Unidos con la Academia del Galaxy y en México con los Tuzos del Pachuca. Justo ahí la calidad del jugador encantó a los scauteadores ingleses, mismos que recomendaron inmediatamente que en un futuro sea contratado por su alto nivel futbolístico. Alex ha demostrado su habilidad en fútbol sala y en canchas profesionales. El mediocampista ofensivo cuenta con una increíble noción de la posición de sus rivales, dominando por completo el regate con el cual puede superar a sus contrincantes. Nacido en California, pero de padres mexicanos, ya jugó con la selección infantil de México. Sin embargo, la Federación de Fútbol de los Estados Unidos le giró una invitación para tomar parte por el país donde nació. Pero hasta el día de hoy, la decisión de jugar por México sigue intacta. Ah, está difícil. Es difícil, eh. Ah, pero... La verdad, voy con México. A pesar de ser comparado con Messi, Alcalá inspira su juego en Ronaldinho, quien es su máxima figura a nivel internacional. Ver al futbolista brasileño lo hizo tratar de imitarlo, y es de ahí de donde nace su estilo encarador y gambetero. Por otro lado, en la entrevista realizada por Mediotiempo, confesó ser admirador de tres de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad. Él dijo, Mis ídolos son Chucky Lozano, Tecatito Corona y Héctor Herrera. Esos tres son mis ídolos porque ellos juegan como yo. Del Chucky me gusta cómo se mueve, cómo maneja la pelota y cómo anota. Actualmente, el jugador, quien se desempeña como mediocampista, hábil, rápido y con una técnica bien desarrollada, es parte de las fuerzas básicas del Galaxy de Los Ángeles, equipo que ha llevado ya varios jóvenes talentos méxico-americanos de la mano de su director, Demis De Klose, Que funcionó en México como un importante visor en fuerzas básicas y posteriormente se convirtió en directivo y acudió a la Copa del Mundo de Rusia 2018 como miembro de la dirección de selecciones nacionales. El propio holandés en una oportunidad ha compartido que Alcalá es uno de los jugadores más adelantados de sus inferiores, Ya que además de jugar bien, su vistosidad hace que observarlo se convierta en un auténtico espectáculo. Aunque por el momento está claro que necesita llevar un proceso futbolístico que lo coloque en el futuro no como una promesa, sino como una realidad. Sin lugar a dudas, en la galaxia contará con la estructura y los recursos necesarios que le permitirán seguir creciendo como jugador y como persona. El chico de todavía 15 años podrá jugar con el Galaxy 2 y al mismo tiempo tendrá la oportunidad de participar con el primer equipo del conjunto en el que también juega Javier Hernández y Jonatando Santos. Junto con Efra Álvarez, también seleccionado juvenil mexicano, además de Julián Araujo, quien aún no se decide oficialmente pero está en proceso. El de Alex es un caso similar al de ahora jugador de Chivas, Uriel Antuna, pues hay que recordar que transformarse en las juveniles de Santos. El mediocampista duranguense también firmó con el Manchester City cuando cumplió los 18 años y posteriormente fue prestado al Groningen de la Eredivicia y al LA Galaxy para que pudiera despegar su carrera. Hasta que finalmente el rebaño sagrado lo compró en 2019 y su fútbol se estancó un poco, al menos a nivel de clubes. Por el momento Alcalá ha expresado incluso su deseo de sentirse cómodo en el entrenamiento que hizo con el City, pero por recomendación del mismo club. El deseo es que siga manteniendo su calidad y cuando obtenga la mayoría de edad entonces sí poder irse a Europa a desarrollar todo el potencial que posee. Que por lo visto en los videos de YouTube que él mismo sube a su canal, es muy esperanzador. Faltan todavía dos años y unos cuantos meses para que nuestro Messi mexicano pueda convertirse en jugador del Manchester City. Y he leído por ahí cantidad de comentarios sobre que no le llamemos Messi, que su nombre es Alex y así lo debemos de llamar. Algo con lo que estoy de acuerdo, sin embargo lo sigo haciendo porque aquí siempre hemos sostenido que él es el verdadero Messi mexicano. Hemos llamado así a tantos petardos que terminaron perdiéndose entre el montón. A otros tantos que ni mexicanos son ni así lo sienten, que hemos abaratado el concepto. Y ya no nos parece algo espectacular cuando vemos las cualidades del astro argentino en un joven mexicano. Por eso aquí decimos que este es el verdadero porque este sí es un fenómeno que merece el mote. Y para estar de acuerdo solo hace falta verlo en acción. No lo puedes comparar con los otros tantos que equivocadamente hemos llamado igual. Tú que apenas por nada del mundo le vamos a perder la pista a este próximo crack del Manchester City. Junto con Marcelo Flores de 17 años que ya está en el Arsenal. Y a Santiago Muñoz de 18 que también se encuentra en Premier League con el conjunto del Newcastle. Podemos estar hablando de que en 3 o 4 años el tridente ofensivo de la selección mexicana de fútbol la está rompiendo en Inglaterra. Además de que en los casos de Flores y de Alcalá quizás se trate de los dos más grandes talentos que en México se hayan visto. Solo hay que esperar que Alex mantenga los pies sobre la tierra y no permita que nada se interponga entre sus sueños, su talento y sus aspiraciones. Las metas deben estar claras y los pasos firmes, bien dados en busca de alcanzar sus objetivos en el corto y mediano plazo. Lo demás ya se irá dando solo si es que nunca pierde el enfoque y la intención. Gracias por vernos. Yo fui Fernando y esto fue ¿Qué ha sido de Alex Alcalá? El verdadero Messi mexicano. Si te quedaste hasta el final de este video, primero que todo, muchas gracias. En área técnica M aquí es esta... Claro que ya nos suscribimos. Oigan, me emociona este tipo de videos. De verdad me gustan mucho porque lo relaciono con la pasión y el amor que tiene mi hermano hacia el fútbol. Y donde uno también como espectador se emociona y vive la experiencia al máximo. Vean este talento tan joven y tan prometedor, ¿no? Pero él al comienzo siendo como no, no, yo juego con México, yo quiero representar a México. Y bueno, independientemente de donde sea que él vaya a estar en el futuro, bien sea que termine en un equipo europeo, donde no tiene nada de malo. Lo que pasa es que, pues claro, hay más apoyo también en todos los aspectos económicos, donde están los medios, ¿no? Tanto de los entrenadores, tanto de los estadios, los campos de entrenamiento. Bueno, todo este tema es mucho más grande y se le da un mayor apoyo en Europa. Esa también es la razón por la cual pues también el fútbol europeo tiene mayor crecimiento porque hay mayor apoyo, eso es lógico, ¿no? Entonces a veces estos chicos pues sí o sí tienen que extender su visión y decir o me quedo acá y no surgo al mismo nivel. Inclusive como Messi mismo lo hizo, de decir no, no me puedo quedar en Argentina, tengo que irme y pues nada, abrirse camino por donde puedan. Pero me encanta, me encanta ver tanto talento, tanto talento joven y tanto talento proveniente de México. Me imagino yo que ustedes, los mexicanos, se sienten muy orgullosos de verse así de bien representados. Y sobre todo de que se ve como tan sencillo, ¿no? Se ve que le gusta mucho el juego, el juego limpio, pero el juego es donde tenga la posibilidad de jugar con el balón. Por eso nombraron ahí la palabra gambeteo, creo que así le dicen, que es como que juegan con el balón. Estaría chévere traer a mi hermano Santi por aquí al canal un día que veamos un poquito más de fútbol porque él también consume un poco del fútbol mexicano. Y me está diciendo por ahí los nombres de los jugadores y que este hizo esto y que este hizo lo otro y que de la liga de tal. Él se entiende como mucho de ese tema, yo soy como ahí medio le voy preguntando. Entonces yo sí era más como de consumir el fútbol, digamos, de Colombia, ¿no? De la selección colombiana, tanto de pronto sobre las ligas europeas y todo ese tema. Pero pues lo bueno del fútbol es que así uno de pronto no entienda los diferentes torneos y las diferentes ligas. Pues uno entiende cuál es el objetivo básico del juego. Y eso es lo que interesa al fin del cabo. Uno sabe que hay dos canchas y que ahí se tienen que anotar. Y que hay dos equipos. Y que hay dos arqueros y que hay los referí, los árbitros, ¿no? Entonces, pues bueno, eso se entiende. Me gusta, me gusta también que les apoyen a los chicos. Esto me hace acordar de otro video que vi por ahí de unos jóvenes mexicanos también de una comunidad muy pequeña. Que también hicieron, tuvieron unos grandes resultados, si no estoy mal, en España. Y eran como chicos que venían de fundaciones, de barrios y todo ese tema. No recuerdo exactamente el título de ese video, pero sí recuerdo haber reaccionado a un video, algo así. Y eso me hace acordar de este chico que dicen que tiene su propio canal. Vamos a buscarlo a ver si es verdad o no. Porque si lo encontramos, pues lo apoyamos y lo vemos. Alex Alcalá, voy a buscarlo así, como suena. ¡Ay, sí! Mírenlo. Aquí está. Nos vamos a suscribir. Esperen a ver si encuentro algún video de él. Bueno, hay muchos. Es que déjenme ver si encuentro un video de él. Hay demasiados. Miren ustedes. Pero podemos ver uno a ver. Bueno, tampoco que hayan tantos, 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 pero sí ya tiene varios videitos. Vamos a ver el más popular. Vamos a ver un poquito, un pedacito chiquitito nomás para quedarnos, sí, para no quedarnos con las ganas de verlo. Ah, pero... Ah, yo pensé que no tenía, sí tiene audio. Ah, pero tiene una cancioncita. Mírenlo. Oh, pero este videito ya es más antiguo. Bueno, ahí está, ahí está el canal. Por si ustedes quieren irlo a ver específicamente, se llama así. Alex Alcalá. Para que vayan y lo apoyen. A ver, veamos este. Uff. Rápido, rápido, rapidísimo el muchacho. Bueno, bueno. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Ahí lo tienen, chicos. Bueno, pues seguiremos esperando, seguiremos viendo cómo le va aquí a Alex y seguiremos viendo el talento mexicano surgir. A mí me encanta. Cuéntenme ustedes qué deporte les gusta, qué deporte realmente siguen. Yo sé que también consumen otros deportes en México, pero cuéntenme ustedes exactamente para ver si seguimos enfocados por el tema del fútbol o si les gusta más el karate, el boxeo. La lucha libre, la gimnasia rítmica, la natación. No sé, ustedes díganme. Sin más, espero que me puedan apoyar. También recuerden que los estaré leyendo. Y bueno, no les cuesta nada y me ayudan un montón con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Dale pues. Nos fuimos. Adiós. 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 w